Yo siento que el parcero tiene eso, tiene barra, tiene barra, pero también viene de los freaks. Tiene mucha barra el parcero. Sí, en Cali tiene mucha barra. Que tengo barra por montones, lo que se dice de a mí representando Cali sin tener que haber nacido aquí. La gente se pregunta que cómo hago pa' vivir así, porque ven que voy pa' Dubai solo para tirarme un free. Viajándome que es un piloto, yo creo que me saque la loto. Sin pegar un tema, mi música suena, porque siempre que salgo me piden foto, no tengo ni por un pasaje. Y ahora me la paso de viaje, contando dinero por el mundo entero, ya no hay manera que le baje. Yo tengo la ability de matarlos a todos los free. Si esto fuera muerto el compay, que yo lo responda, lo barro con fatality. Si quieren tírenme, yo no me quedo, igual de ninguno me dejo. Me quito el nombre de quien sea que al otro año no grabo coñejos. Uy, fa, fa, si, si, es hablar de mí, pero ninguno llegará hasta aquí. No llegará en donde llego, estoy armando como Diego. Mi carrera pa' que vean como este año los apagó y me quedo con el juego. Al bolero como decía Tego, la calle prendía en fuego. Me pego un tiro como decía Pablo, si este año no me pego. Voy a verse a tu papá con Kavikali, haciendo trap del Polaris. Parar de Kanye, Miami, sacó la ride. Te rocé con la regán, tranquilo voy sin afán. Tratan de imitar mi estilo pupilo, sígate fan. Querían barras, barras, pues tomen barras, barras. Saqué las garras, garras, ya no me agarran, garran. Querían barras, barras, pues tomen barras, barras. Saqué las garras, garras, ya no me agarraran. Versa, the king of Kali, con Kavikali. Dime Alex, indica Justin. Ey, que dice George, Enterprise Music.